Tus desprecios yo quiero, seguir tomando y ándale ¿Qué fue de las hermanas Padilla? Iniciadoras del bolero ranchero que triunfaron en los Estados Unidos Canta mujer, por Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de... Las hermanas Padilla, a veces promocionadas como las hermanas Andrew de la música mexicana Fueron uno de los duetos vocales más populares y prolíficos de los años 30 y 40 Fueron el primer dueto vocal femenino de los Estados Unidos Que tuvo mucho éxito en los dos lados de la frontera Influyendo a una generación de duetos parecidos Que ganaron mucha popularidad entre las audiencias mexicanas y méxico-americanas A mediados del siglo XX El dueto estuvo conformado por Margarita Padilla Mora La cantante principal, quien nació el 6 de abril de 1918 Y María, nacida el 2 de marzo de 1920 Eran originarias de Tanhuato, Michoacán Cerca de la frontera con Jalisco Considerado la cuna del mariachi En plena Revolución Cristera, en 1920 La familia de las hermanas Padilla Mora Tuvo que emigrar a Los Ángeles, California Debido a que su padre fue acusado de proteger a curas de la región Ya viviendo en los Estados Unidos Su padre las motivó a cantar Ofreciéndoles 5 centavos por dos canciones Y 10 centavos por corridos más largos Fue así que increíblemente Aprendieron un repertorio de más de mil canciones Provenientes de su madre y abuelo Así como directamente de los artistas Que eran invitados a la casa familiar Mientras aparecían en el teatro del barrio Durante los años 30 se hicieron populares En las fiestas y concursos de talentos del barrio Incluso en las recaudaciones de fondos Para las iglesias locales Su primer reconocimiento formal Llegó cuando ganaron el primer lugar En un concurso de talentos Que se llevó a cabo En un parque en Pico Rivera Poco después aparecieron en el programa de radio De Ramón B. Arnaiz Con sede en Los Ángeles En el cual empezaron a cantar Con Chicho y Chencho Quienes formaron parte del grupo popular Los Madrugadores Que aparecía en la radio En Los Ángeles, California En 1937 Las hermanas Padilla Realizaron su primera grabación La cual incluyó el éxito La Barca de Oro Acompañado de ¿Por qué será? Siendo Margarita la primera voz Y María la de las armonías Cabe destacar que el dueto Hizo algunas de las primeras grabaciones En los Estados Unidos De la música mariachi Que incluía la trompeta Después de grabar originalmente Con Vocalion Records El dueto grabó docenas de discos Tanto para Columbia Records Como para la RCA Víctor Destacaron como fieles intérpretes Del sonorense Manuel S. Acuña Quien las dirigió en sus primeras grabaciones El dueto alternó canciones mexicanas Con corridos y boleros Como Mis ojos me denuncian Confesión Y muchos otros Convirtiéndose En importantes difusoras De la música popular mexicana Inicialmente triunfaron En los Estados Unidos Y la frontera norte Pero en poco tiempo También se difundieron Por todo México Centro y Sudamérica Convirtiéndose En dignas representantes Del género Durante toda una época Durante la década De los 40 Emprendieron una gira Con la cual se dirigieron Tanto al público norteamericano Como a la comunidad México-americana Durante el programa Bracero De los años 40 El consulado mexicano Les pidió A las hermanas Padilla Que cantaran En los campamentos De los braceros Durante esa época Las Padilla Se presentaron En el Million Dollar Theater Donde ofrecieron Espectáculos De variedades Junto a grandes estrellas Norteamericanas De la época Las hermanas Padilla Destacaron con temas Como Desde que Dios amanece Mi casita de paja La milpa Besando la cruz Busca otro amor Y ojo por ojo Entre muchos más A finales De la segunda guerra mundial Ya conocían A muchas personalidades Del medio artístico Y por supuesto A uno de los famosos Mariachis mexicanos El mariachi Vargas De Tecalitlán Y fue su director Silvestre Vargas Quien le presentó A Margarita Padilla Al compositor Víctor Cordero Con quien llegó A casarse En 1945 Y quien pasaría A la historia Por escribir Muchas canciones Populares Incluso Dos de los corridos Más famosos De todos los tiempos Juan Charrasqueado Y Gabino Barrera Por su parte María contrajo matrimonio En 1946 Con el violinista Del mariachi Vargas Guillermo Quintero La actividad musical De las hermanas Padilla Disminuyó Después de sus matrimonios A mediados De los años 40 Pero el público mexicano Siguió escuchando Sus discos Por muchos años más Me voy lejos Me voy Con la esperanza Posteriormente María Padilla Y su esposo Memo Quintero Empezaron a grabar Se hicieron llamar Dueto Azteca Al principio Su música Fue lanzada En discos Azteca También basado En Los Ángeles Después pasaron A grabar Para los sellos Imperial Y Columbia Records Ganando reconocimiento Internacional Por sus propios méritos Una de las últimas Interpretaciones públicas Del dueto De las hermanas Padilla Ocurrió en noviembre De 1980 En el Teatro Blanquita En Boyle Hakes El barrio De inmigrantes Al este De Los Ángeles En un programa Promocionado Como un homenaje A su gran carrera Bien Si deseas saber más De alguna famosa O famoso Escribe en los comentarios Y si te parece interesante Este video Dale me gusta Compártelo Con tus amigos Y suscríbete A este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!